Sí, soy un simpatizante, sí, pero no estoy metido políticamente en lo que es campaña. ¿Cómo? ¿Quién le ha propuesto a usted? ¿La prefecta? La prefecta. ¿Hace qué tiempo usted ha presentado sus expedientes? Ya hace un mes. ¿Ella misma le solicitó o usted presentó por voluntad propia? Me solicitó también en coordinación con nuestro prefecto de Guaraz. ¿Ha habido varias propuestas también? Sí. Muy bien. Es un rato importante a siete meses o ocho meses que culmina la gestión de este gobierno. Sí. ¿Cuál va a ser la prioridad suya, teniendo en cuenta que a la persona que usted está reemplazando ha sido una subprefecta muy activa, con trabajos con resultados, y eso es lo que se quiere en independencia? Claro. Justamente el día de lunes voy a tomar hasta hacer un asunto, cómo está yendo con la antigua subprefecta. Para determinar qué tipo de labores se va a realizar y coordinar con las entes e instituciones, según a lo que... ¿Cuál es su reto, señor señor prefecto? ¿Cuál es el reto que tiene usted? El reto ahorita, como usted está viendo, el tema ahorita está en lo que es la pandemia, sobre el COVID. Vamos a tener que fiscalizar y hacer unas pequeñas coordinaciones para contrarrestar el contagio en este caso. ¿Tiene que haber algo planificado? ¿Usted vive en independencia? Sí, estoy viviendo ya un año y medio en la casa de un amigo. Por ese motivo también conozco más o menos la realidad. ¿Usted es de acá de Borás? Sí, soy de Borás. ¿Pero usted no radica en la independencia? No, estoy radicando en la casa de un amigo. ¿Usted no tiene una vivienda en la independencia? Ah, no tengo una vivienda. ¿Qué le ofrece? ¿Qué le dicen a los vecinos de independencia? ¿Qué esperan de usted? Bueno, lo que... Supongo que en la ciudadanía, como soy un ingeniero joven, para poder coordinar y emprender algunas cosas, en este caso en la fiscalización y en el historio de esta pandemia que hay.